El servicio al Señor, pero nos enseña cómo hacerlo y nosotros, la verdad, por eso conversaba con algunos hermanos, no le hemos hecho como debe ser hecho. Mira, mira lo que dice, Segunda de Corintios capítulo 9, y empieza a hablar en la administración para los santos, en la necesidad de la iglesia, y empieza a hablar de eso. Y luego dice, el versículo 5, dice, por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, que preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siempre escasamente, también se agarra escasamente, y el que siempre generosamente, también generosamente se agarra. Segunda de Corintios 9. Mira, dice. Cada uno de, ahí está el punto, como propuso en su corazón, no como tristeza. Por eso yo digo, mira, mira, ¿qué hacemos? Hoy hermanos, hay que hacer este piso. ¿Qué haces? Hermanos, hay que hacerlo, nos ponemos de acuerdo para hacerlo. Ya, bueno. ¿Cuánto nos toca cada uno? Te toca 7, te toca 50, te toca 80, cada uno. Ya, bueno, lo hacemos. Es para el Señor, lo hacemos. Pero no está, ahí no hay alegría, eso es tristeza. Claro. ¿Por qué? Mira, mira lo que sigue. Ninguno dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por... Necesidad. Mira. Por necesidad. Ni por necesidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo... Uy. Ah, no, falta, falta, falta un sin. Agájámoslo, hermano. Ya, listo, listo. A ver, a ver, yo doy 10 dólares. Estás viendo la necesidad. Cuando tú das, das. Viendo la necesidad, no cuenta. No cuenta. Eso no existe en la Biblia. Entonces, uy, uy, hay que hacer esto. No, 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 hay que hacerlo. Entonces, ya, bueno, a ver, averigua cuánto cuesta. Ya, listo, yo voy a dar. Y Pablo dice, nunca hagas eso. Si no, lo que tú hagas, como has propuesto en tu corazón. Que en tu corazón haya determinado. ¿Sí? Sea que haya o no haya ningún gasto. Pero tú has determinado en tu corazón compartir con Dios. De tu voluntad. De esto, Señor, que yo voy a ganar. Ya sea la semana, ya sea el mes, ya sea el año. De esto yo voy a compartir tanto contigo. Así, algo definido. Cuando la necesidad aparece, tú ya lo tienes. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos que algo se necesita? Hoy hagamos algo. ¿Sí? Ya, pues, hermano, ¿con cuánto colaboras? Él no tiene ya planificado dar. Él no estaba, él no ha dispuesto en su corazón dar. Pero al ver la necesidad, dar. Y Pablo dice, ninguno haga eso. Porque eso no es ayuda realmente, según la Biblia. Por eso es que lo hacemos si no hay la bendición que debe haber. Por eso yo le decía algo raro. Cuando tú, tú, toma tu decisión. Como propones en tu corazón. ¿Sí? Como dice el proverbio. Sonra a Dios con tus bienes. Yo decido. Señor, tú me das la fuerza. Tú me das la salud. De todo lo que yo trabajo y de lo que es mío. Yo decido compartir contigo cierta cantidad. Mira, puede ser diez centavos. O un centavo. La cantidad no es. Es lo que dispones en tu corazón. ¿Sí? Y eso es algo que tú no lo rompes nunca. Intocable. No es tuyo. Es algo sagrado. Bueno, y se honra a Dios con tus bienes. Y rebosarán tus graneros. Tus lagares rebosarán de bien. O sea, habrá resultado. ¿Pero por qué no hay resultado? Falta una silla. Oye, hermano, ¿qué te parece? Es decir, mejor hacemos eso. Y nos hemos acostumbrado a hacerlo por acuerdo. Pero primero, para que hagas algo, tienes que ver la necesidad primero. Pero lo otro es que has decidido. Veas o no veas nada de necesidad. Tú vas a faltar algo que compartes tú con Dios. Ese es tu secreto. ¿Sí? Cuando hay una necesidad, a ver cuánto falta tanto. Sí, tenga, aquí está. Ya no lo estoy recién dando. Si no, y eso ya lo propuse en mi corazón. Eso ya está ahí. Ya no afecta a mí ni bolsillos. No me afecta nada porque no es mío. Ya no es mío, claro. Ya lo voy a dar antes, le voy a borrar. Antes, ya es mi decisión. De esa manera correcta. Proverbios 3.9. Proverbios 3.9. Por eso dice, lo otro es, cuando tú ves la necesidad y haces, eso es una limosna, ¿no? Una ayuda. Sí, Proverbios dice, honra a Dios cuando viene. Eso no es honra. Porque tú vas, oye, mira, necesito, es como que alguien me irá a prestarte. No, lo tenías planificado, préstale a un lado. Pero te ruega tanto y te muestra su necesidad. Ya, bueno, toma y le das con tristeza. ¿Sí? Y porque ves la necesidad. Por eso, en cuanto a la administración para los santos, o en cuanto a las necesidades para la iglesia. Uno no tiene que dar por necesidad, sino como proponga él en su corazón. ¿Sí? De lo que Dios me ha dado, yo quiero compartir con él. Porque eso es lo que cada hijo de Dios lo hace. Por eso, nunca había hecho saqueo eso. ¿Sí? Y cuando se encontró con Dios, dijo, no, señor, nunca compartí con tu pueblo. Y dices, ¿qué? Ahora sí, la mitad. Él nunca me ha hecho eso. ¿Sí? Entonces, dijo, eso no he hecho y ahora sí lo voy a hacer. No un poco. Uy, ¿cuánto estoy atrasado? Dice, que la mitad de mí viene. Yo lo decido. Eso no es que se pusieron de acuerdo con alguien para hacer eso. Es decisión personal. Por ejemplo, yo voy a hacer eso. Y alguien dice, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, yo también tengo algo, a ver qué falta. Listo. Pero no porque, tú ves la necesidad, pero ya lo tienes. Y ya no recién ahí vas a dar. Porque ahí no lo haces con gozo. Tú dices, lo hago para el Señor, hermano, para el Señor. Pero muy adentro no hay felicidad. Llega a ser como una carga. Te sientes obligado también. Te sientes obligado. ¿Y por qué alguien tiene que hacerlo a mí y al cabo? Entonces, pero ahí no está la bendición. Ahí no está la promesa. Por eso Pablo dice, ninguno de por necesidad. Y dice, ¿porque Dios ama a qué? ¿Algador? Ahí mismo dice eso. O sea, con mi alegría. Señor, yo, de ustedes es un privilegio. De lo que tú me da, la salud y todo y la ganancia. Compartir contigo. ¿Qué hago? Eso ya lo aparto. Eso no es mío, eso es sagrado, es intocable. Y lo tengo ahí. Aparece la necesidad. Acá, está allá. ¿Sí? Pero, ¿qué haces? Pongamos a veces un monto, ¿no? Pongamos una cota. El otro no quiere dar eso. Por eso en la Biblia, ¿cómo funcionó? Cada uno de, como él propone en su corazón. Y así sobraba. Así sobraba. Pero los hermanos de allá nos decían, vamos a sacar un préstamo, vamos a cada uno una cota y por grupo. No, no, así no es. Si quieres sacar un préstamo. Pero cada uno lo va a pagar como él quiere pagar. O sea, como él ha dispuesto, como él tiene. Porque uno de repente, porque le pones una cota y uno no puede, no tiene, no, no, no pueden eso. Entonces, es un peso, una carga. Y nunca uno debe poner presión económica al pueblo de Oscún. Nunca. ¿Sí? Porque el creyente disfruta. Ese es el dar. Es una bendición. Pero hay que disfrutarlo. Si no lo deseas dar, no te manufactures. No lo des. ¿Te acuerdas cómo todos ellos se sabían, ¿por qué perecieron? Por dar mal. Por dar mal. Porque ellos, ellos querían nada más simular que están dando bastante, ¿no? No, le digo, si no dabas, no hay problema, le digo. Está en tu mano, no es. O sea, la bendición está ahí, la promesa está ahí. Porque no es una carga, es una bendición, es una puerta abierta. ¿Sí? Porque cuando Malaquías habla, le lee la primera nomás. Pero para abajo dice, yo reprenderé por nosotros al devorador. ¿Sí? Y abriré todavía la ventana de los cielos y te habla tanta. Es bendición. Pero más bien lo ves como una carga. ¿Por qué? Porque no hay resultados. ¿Por qué no hay resultados? Porque uno ve la necesidad primero. Pero el secreto está que tú honres a Dios. Que tú decidas. ¿Sí? Servir a Dios. De esa manera, conforme la Biblia lo establece. Por ejemplo, cuando yo vi eso. ¿Qué lo hacen? Que todo el tiempo yo hacía porque veía la necesidad. Pero nunca tenía ahí algo planificado, algo establecido. ¿Sí? Algo establecido. Si mi decisión es compartir con Dios, tal vez unos 10 centavos a la semana. Así me gane 5 centavos a la semana, yo qué haré. Pero tengo que reunir mis 10 centavos porque ese es mi compromiso con eso. Eso es una honra. Una honra. Un respeto a Él. Que eso no se rompe. No se quiebre. Es como vas al banco. Luego vas al banco. ¿Saben qué, señor del banco? Esta semana no reuní mucho, este mes. Es que solo voy a dar la mitad nada más. Ya como tú digas, te van a decir. Como tú digas. Ulta. Intereses. Intereses. ¿Me da cuenta? Ahora. Ese es honrar. Es lo que se habla. Es honra. No dice ayuda o la limón. Sí, es una honra. Lo digo, esa es la manera de hacerlo. ¿Sí? Por eso en este caso es diferente. Por ejemplo, cuando tú inviertes algo, emprendes un negocio, algo. Tú no vas a dar dinero a la gente. Pero vas a crear algo que ellos se lo ganen. Que ellos se lo ganen. O sea, estás ayudando que no estás perdiendo nada. Le va a pagar a otro. ¿Sí? Estás creando una cuenta de trabajo. De repente tú tienes un trabajo ahí a él. Pero creas otro donde alguien trabaje. ¿Qué es? No le regalas el dinero a la gente. Lo invierte nada más. Y al fin y al cabo, si él quiere quedarse con el negocio, pues te puede devolver si quiere. O si no, puede ser tu socio o lo que sea. O sea, porque la gente nunca valora y nunca tiene éxito con algo que no le cuesta. Entonces, lograr ayudar traiendo escenas fuentes de trabajo donde la gente aprenda a ganarse él mismo. Y ahí lo va a valorar. ¿Sí? Eso, eso es, eso es una ayuda más eficaz que lo otro que dar así dinero. ¿Sí? Porque más poderoso es que le enseñes cómo se pesca el pescado que le regales un pescadito, ¿no? No coges limón. Sí. Te regalas el limón, ¿no? Pero es que le enseñas a sembrar. No. Llamas a comer, todo el mundo va a comer. Tienes que enseñarle, por lo menos le coges limón. Sí. Sí. No, pero también eso es un compromiso preestablecido. En el momento que se hicieron los grupos de comida, sabemos cada uno que siete semanas vamos a descansar y la octava nos corresponde. Si no tenemos, para dar en la sección, comenzamos a ahorrar desde la primera semana. Ya cuando llegue la octava. Sí, pero es diferente, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque esto de cocinar y compartir con los hermanos es diferente. ¿Por qué? Porque es el mismo dinero que yo voy a gastar, porque todo el mundo va a gastar dinero, ¿ah? Claro, claro. Solo que yo voy a ir a gastar mis 20 dólares que lo voy a gastar, yo y mi familia, lo pongo y con esos 20 dólares que vamos a comer 4, con esos 20 dólares podemos comer 8. Claro, claro. Porque el cocinar lo preparamos. Es diferente, eso y eso no tiene nada que ver con la prendencia de nuestro propio dinero. Que decidimos, en vez de ir a comer allá, queremos comerlo con nuestros hermanos, compartirlo en nuestra propia economía. La comparto hoy día yo, en otra semana la comparte otro. Porque todos modos vamos a gastar ese día. Estos modos, ya sea en nuestra casa, ya sea allá en la calle, estos modos estamos. Solo los días domingos. Entonces, de esa manera ya uno, pues, ¿eh? Tiene eso. También el gobierno prepara el sábado. Sí. El lunes de viernes. Entonces, pero lo otro es, como le digo, de esa manera funciona más. De esa manera funcionan más las cosas. Entonces, yo voy así, yo hago. Cuando tengo algo reunido, sabes que empecemos a hacer algo. Empezamos a trabajar. Sí, pero, si yo tengo la visión de hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oye, hagamos algo, ¿no? Yo le digo a los demás, haz tú. Si tú ves que algo debe hacerse, hazlo tú. Que si alguien tiene la voluntad de hacerlo, va a ver, oye, ¿qué estás haciendo? Yo también, pues, ayuda, hazme parte. Pero es por su propia voluntad, quiere participar ya. Ahí funciona más que de acuerdos. Porque en la Biblia era eso. Vamos a ver el templo, dice. Está abierta la posibilidad que cada uno dé como él pueda hacerlo. Dice, de voluntad de corazón. Estuvieron que decir, paren, paren, paren. Ya no, de tanto, dice, no sabemos qué hacer, paren ya. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios opera mejor. Por eso, Pablo, no se haga por necesidad. Dios ama, o sea, en otra palabra, a Dios le gusta, le agrada, quiere vernos, que disfrutemos haciendo lo que hacemos. En este caso, si queremos dar algo, si Él quiere vernos, que también lo hagamos con felicidad, con gozo y alegría. Pero si lo hacemos medio condolos, mejor no hacerlo. Porque no cuenta, no cuenta. Porque cuando yo vi eso, dije, y ahora toda la vida yo he hecho así. Bueno, pero vamos a hacerlo como la Biblia dice. Y ahí la cosa cambia. Es mejor, ahí hay el resultado. Ya está bien. Eso. Eso, por eso le digo, nosotros, por ejemplo, si queremos en realidad ganar dinero, ganar dinero, cualquiera gana más yéndose a negociar con los de afuera. ¿Sí? Va a ganar más. Pero hay un reto. Si nosotros vamos a ser una familia que vamos a ir a compartir la eternidad, ¿por qué no empezar a compartir aquí? ¿Por qué no empezar a unirnos aquí como la iglesia apostólica a eso? Porque a veces afuera hay gente que sabe de negocios y te ayuda más. Y nosotros como creyentes, aparte, aparte que tenemos una cultura de ser siempre unitarios, trabajar de esa manera, solos. Aparte de eso, la asunción del enemigo que no quiere vernos en verdadero compañerismo. Entonces tenemos esa lucha, esa batalla. No es fácil. ¿Sí? Pero tenemos que insistir en eso y Dios, de una otra manera, se agrada viéndonos y que queremos luchar por vivir lo que ya lo hizo la iglesia apostólica. Trabajar juntos a lo más que podamos. Y es hermoso de esa manera porque es fácil cuando nos encontramos con la iglesia. Yo lo bendiga, yo lo bendiga hermano. Pero cuando vamos juntos, miren, oye, así no se hace. Y yo digo, ¿por qué me levanta la voz? Va a ver esos ronces. Sí, ahí no va a ser tan... Y ahí es donde el compañerismo se hace más fuerte. Ese es el objetivo. Sobre todo, hermano, lo que a mí me ha hecho así animarme a ver si... Yo digo, hermano, hagamos algo. Si puedo, yo también entro, colaboro. Y si no puedo, aunque sea, voy, te animo, pues te hago lo que sea, pero... Te hago barras. Si hago barras, ¿sabes por qué? Vamos, vamos. Porque mira cuántos hermanos han venido de muchos lugares. Así es. Y no han tenido dónde trabajar. Entonces eso hay que despertar. ¿Quién esperamos que lo haga? ¿Quién esperamos? Dinero. Eso lo puedes dar un día, dos días. Todavía no lo puedes dar. Pero si logramos. Si gastamos 90, gastemos unos 80, pues cortemos 10. Para juntarnos, invertir, a ver qué hacemos. Ponemos de repente un taller. No tengo yo que estar ahí, sino que alguien trabaje. Hay la posibilidad que yo también gane. Hay la posibilidad. Si no hubiera eso, pero aunque sea que gane, que trabaje ahí, ya no. Entonces estás ayudando mejor que lo que dieras unos 10 dólares de propina. Porque la persona misma ya tiene dónde ganarse su... Porque hay tantas cosas. Por ejemplo, se puede poner un aplicador, se puede poner una desoldadura. Varios locales. Una llantera. Una llantera, lavadora. Tantas cosas que se puede hacer para que hermanos que trabajen por un tiempo. Y después de repente tienen su visión de empresario, pueden hacer su empresa. Pero al menos ya es una ayudita para que despeguen, ¿no? Ya perdieron el miedo. Entonces, ¿qué es? Aprendieron a hacer las cosas que no sabían. Ya aprendieron, se dan cuenta que pueden hacer algo y se animan. Es como que despierta la zarza a Moisés y luego Moisés hace tremendas cosas poderosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es. Debe haber esa carga. Por ejemplo, piénsalo. Los hermanos, los jóvenes, ves que trabajan, están ahí. Pero a veces no tienen dónde generar sus ingresos. Y a veces ellos no tienen la capacidad de generarlo. Pero si nosotros decidimos, aunque sea, se van a darme ahorros, dólares, aunque sea, para invertir. Y yo digo, pero hermano, ¿qué hago? Solamente de repente al mes tengo 50, nada más. Pero si se reúnen 20 o 50, te das cuenta ya cuánto tienen. Te pueden comprar de repente una máquina de soldar. De repente pueden comprar una máquina de guardar fierro. De repente, o alguna chiflera, algo. Y armemos una empresa donde alguien trabaje. Eso te hace pensar siempre en alguien más. Porque no tenemos ese hábito. Y no tiene que ser pesado. Es el de invertir. O sea, no es que ese dinero lo vas a regalar, sino lo vas a invertir. Y al final, si no hay ganancia mínimo, no has perdido tu capital. Ahí está. En la inversión, en las máquinas, en lo que sea que has comprado. Entonces, ese es el objetivo. Lograr donde hay, hermanos, hay lugares donde puedan trabajar los hermanos. Porque, piénsalo, no es fácil ir a un lugar, quieres estar ahí, bueno, la móvil, al oculto, pero luego al fin quieres tu cepillo, quieres tus colinos, tu papel higiénico, tu jabón. ¿Y de dónde? Hermano, quiero esto. A ver si tienes vergüenza para decir eso, ¿no? Pero es bueno cuando hay posibilidad que tú mismo te la ganes. Pero yo digo, hermano, trabajas, haz más grandecito tu trabajo para que, aunque sea, aunque sea a mediodía, trabaje alguien contigo. Ya, pues, algo se recurse, ¿no? Haz más grandecito lo que tienes, o si no, ayuda a que podamos generar para que otro puede emprender. O sea, la idea es esa, lograr tener en cuenta la necesidad de los demás, no solo de los hermanos aquí, que no de gente que viaja. Porque al fin y al cabo, mira, nosotros queremos poner lavadoras, queremos poner todo el sistema de duchas, todo, todo. O sea, que no, y tener un par de congeladores, refrigeradoras, para que si alguien viene de una familia y dice, quiero estar un mes, que no le falte nada. Pero ¿de dónde sacamos? No podemos, hermanos, cota, cota, cota para eso. No, ¿sí? Dejamos ser algo que en nuestro corazón dispongamos para la necesidad del pueblo de Dios. ¿Sí? Y de esa manera es cada uno lo que propone en su corazón, le propone a Dios, a Dios y la persona. Ahí funcionan mejor las cosas. ¿Sí? Que, que, en cada tema hay que estudiar, por ejemplo, en este tema de cómo administrar nuestra economía, de cómo, de cómo, si yo quiero dar para las cosas de Dios, porque el profeta dijo, el cristiano, eso no lo puedes quitar, el cristiano, tiene el CEO de dar. Pero a veces da y no saca nada porque la hace mal. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos es lo que marca la diferencia. Porque lo podemos hacer con toda la buena intención, como lo hizo David, y más carísimo salía a hacer un carro nuevo, y las vacas que nunca le hemos visto y hubo, se costaban caro. Que nada más venga el levita y cargue el arca. Dijo, no, pues estoy haciendo un gasto más grande, yo lo voy a valorar. No, no, no. Dios valora que se respete la forma que él lo ha establecido. Establecido. Como los muros de Jericó, pudiera contratar la carta de fila, todo. Una maquinaria para delumbar. Padre Bajo. Y Dios se estableció de cierta manera. Tan simple. Sí. Entonces así es. De cierta manera. Por eso es que se trata la batalla de ser cristiano. De lograr lo que hace, preguntarle a Dios cómo hacerlo. Y obviamente Dios nos va a responder desde su palabra. Y operémoslo para que vean cómo funcionan las cosas. Funciona, el mal no funciona. Funciona. Por eso no estamos detenidos de esa visión de hacerlo, pero ya no queremos trabajar diciendo, pongámonos de acuerdo para hacer esto, ¿no? Pero mismo vamos a empezar, vamos a hacer mejor los servicios higiénicos. Esa visión está ahí, el deseo de trabajar. ¿Por qué quieres trabajar? ¿Por qué quieres tener? Porque quiero mejorar el lugar donde los hermanos, si viajan, en algún lugar vengan y no les falte nada. Porque de cómo sirvo yo a Dios, cómo sirvo a su pueblo, el respeto que le tengan a ellos, la manera en que yo muestro mi respeto a Dios. Que ya no hay nadie en la fila. ¡Vamos! ¡Vengan a cortar, que ya no hay nadie en la fila. ¡Ah, ya! ¡Celente! ¡Qué es, hombre! ¡Celente! ¡Celente! ¡Ahora vivo!